En fotos se van, no puede ser tan ordinario Ah, ¿cómo puede entrar? ¿Se puede unir? ¿Se puede seguir a ti? Tiene que seguirte a ti en la patrulla Tenéis que apretar R2 en el menú Y te va a salir que estamos jugando los dos Y apretáis cuadrados Y dice unirse a la patrulla Ah, ya Ah, si no apretar los dos ¿A cualquiera de los dos? Al pipe el dueño de la patrulla Compañero, voy en el Vicer Compañero, compañero, levanten la nariz Porque no tengo un globo a disparar Voy en el Vicer de Copilota Oh, nos falta el Phil No te matí, no te matí ¿De cuánto? Ah, ya No, se le hace corta esta cuestión Si Ah, el loquito del helicóptero es bueno Ah, el maraco del Bruno No pesca No, que no venga con un hueá Lo he invitado como siete veces ya al culio Lo he aburrido de invitado Que se aburre el hueá Si, pues el que más habló Oh, me tocó un buen piloto de helicóptero A ver si no me van a bajar de aquí Le robamos el otro pipe peruena, cabrón ¿Andan ustedes en ese? No, no, no Yo no Levanta la nariz Levanta la nariz Que no puedo disparar Compañero, ¿no te puedo ayudar? Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Te fuiste frente del antiaéreo Ya, la cago Oh, se fue directo contra el antiaéreo Ya, cabrón, ¿dónde? Ustedes mandan Ahí, marqué Pero, voy a ponerla más cerca todavía Tengo un hueón acá que tengo de conductor Que maneja como las hueás Por la chucha Ya vamos Ya vive Delante tuyo hay uno Sí, sí, sí A la izquierda Se fue para la izquierda Se fue para la izquierda Por la gacha Tengo la mira A la gana, a la gana y el aste Ahí está Uno Vámonos de aquí Vamos, subamos En delta queda lasca acá Siempre, acuérdense Vale, vale, compa El crystal todavía no entra Pero, ¿qué te decía? ¿Te rechazó o te dejó un índice? No, decía en la fila Puesto en la fila Lo dejé Ah, tenís que esperar un poco Sí, bueno A ver Hay un agua en aquí Cabroso, se nos viene la manza manga Toma Toma Como que están faltando Bala ¿Estás en la fila de 5? Sí, del telabundo Pero no te salgáis Porque si no te... Ahí cagáis Si no terminamos Y no salimos Ah, tenemos sniper aquí arriba Eso era ¿Cuál va? ¿Quién necesita? Yo estoy en delta Tengo la mea fiesta aquí Si me ayudan Quédate ahí Quédate ahí O devuélvete No Vienen como 500 mil guayones Toma 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 Es que viene uno ahí Cuidado Ya, yo lo espero Ah, conchetumade No volváis No volváis Lo maté Ahí murió Ya Abajo hay un botiquín Te dije un botiquín abajo Creo Vale Ah, no Toma Toma Es que del cerro De donde estás ahí peleando Tú Ahí mismo Vienen unos Aquí hay una escalera Para el techo Los compañeros ¿Van a dejar o no van a dejar municiones? Vale, vale Esos son los soldados Que vale la pena Se ganó su estrella Ah, bueno Mira, mira el techo Mira el techo Va uno directo Ahí está Donde morí yo Va subiendo Va subiendo Por la escalera Entró 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 No sé Igual Sí, sí, sí Creo que era ese Sí, sí ¿Qué venían a matar A mis compañeros? Conchetumare Hay otro ¿Dónde está? Anda por aquí Ah, franco tirador Franco tirador Sargandaí Sargandaí En el techo Si van a subir Tiene que estar un rato No Es que ¿Sabes qué me rinco? Que en la antena Arriba Están campeando Maldita rata Ah, qué razón Necesito Necesito Ahí está Ahí está Pedí, pedí Ah, me estoy jugando Hay tanque No tengo Para pitearme tanque Oh, oh ¿Quién fue? ¿Dónde está el tanque? Está el fronte mío Lo marque, ¿no te sale? Te tengo Voy por ti Guachón El tanque Qué culiao, weón Si anda jugando a campero Llegó Llegó tanque Vamos a cambiar justo ahora, weón Qué rata de mierda ¿Cuándo se fue este, weón? Estoy segundo en la fila ¿Viste? Ahora avanzo más rápido Aparte que hay que tomar Hay que tomar en cuenta los que se caen también No Yo lo maté Buena, pibe Cuidado que hay tanque ahí mismo Qué juguena, no se ha dado cuenta Le pegué como 50 granadas Tírale algo, tírale algo Murió Pero si tengo mina antitanque al lado, weón Lo así que, weón Me costó que explotara, weón El Viper ¿A dónde? Ahí está No, 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 no Llegó otro, weón Que la cague Mate al de abajo Y no mate al del helicóptero, weón No robaron el helicóptero Muy mal jugado Vamos en Delta Ya Hay caleta y gente Están robándonos la bandera Aquí se han malarmeado, ¿cierto, weón? Y hay un UAV acá Para matar De ahí hoy Me están disparando, weón De a dónde, qué lechazo Y ahí mate a uno Tengo dos UAV acá Hay dos, hay dos, Pipe, cuidado و Region 2 hay que llenarles con minanti tanque yo le deje llena pero el tanque me la hacer pero Espérate. Voy a eco. ¿Cuántos quedan? ¿Uno? ¿O dos todavía? Bueno. Ah, ya. Hay que tomar en cuenta los que... ...los que se caen también. Roro, ¿por qué me dejaste estirado en la moto? ¡Bájate, weón! Me lo dios, weón. Me lo dios, weón. Solo en Battlefield. Epa, me tienen. Está campeando ahí atrás, atrás. Ya caché, ¿dónde estás? Tíralo una granata pisando todos mis minantes y tanques. Listo, lo pillé. Venganza. Nemesis. Ah, puto... ¿Dónde, dónde? Weón, ¿dónde está mi body? Ahí, ahí mismo, ¿dónde está mi body? Se dio la vuelta por detrás del... Ah, llegó el... ...el lugar a ver. Por las chuchas. Ah, viene el lucho también. Qué raro. Le dieron permiso. Ya empezó. Vamos a empezar a huear, gracias, Julio. Nunca fue, ¿o qué? ¿Por qué no le borrábamos la bandera de su... ...de su base, weón, y la dejamos para la que vea? Pibe, se van persiguiendo. Ah, no. Es el amigo. No es el amigo. No es el amigo. ¿Dónde estáis, Rororó? En el avión. Anda, y weón, ya, maraco. Ya. Un choque, one. Tengo que entrenar. Me voy a tener que entrenar de nuevo. Ya, a ver, en que estamos Podríamos ir un poco más lejos Dame un botiquín, po, cagado, culiao Vamos DF a robarle las banderas que están para allá Puta, los hueones cagados Hay que soltarlo a golpe estos hueones que te dan botiquín, hueón ¿Qué onda, hueón? ¿Quién me disparó? Oh, los culio haces Ahí está el hueón Ah, no, no soy tú No los veía, estaba contra el sol, hueón ¿Cómo pueden jugar en un mapa abierto con escopeta, hueón? No entiendes Ah, pero esos hueones son los asegurados, hueón ¿Estáis entrando? Sí Aca Justo terminó Error de servidor Error de servidor, cagó la hueón Uno culiao, maraco, hueón Ya ¿Qué te dijo? No tengas instalado el mapa de una hueón así Y se salió, hueón Ah ¿Sí? ¿Pregunta tú tenis los DLC del juego? Le faltan los parches, hueón No hay idea, no habito hasta que caiga de tu hijo Eso es, hueón Ah, ya Ah, entonces después de esto vamos a tener que buscar los otros mapas Jugamos los clásicos nomás, po Sí, pues vamos a tener que jugar los clásicos Por esa hueá te tiró pa' afuera Ya, tranqui Sí, vamos a irnos a otro mapa No, están gratis todavía Está todo gratis Ah, mira Velos por mientras Pero otro día Por último los termináis bajando Abajo del juego En el menú del juego Pero en el de la ¿Cómo se llama? En la pantalla de PCN ¿Cómo se dice esa hueá? En la pantalla de inicio No, tenés que meter esta tienda O sea, es que tiene una tienda ahí que te ofrece Es extra Esa es Y sale todo con precio Ahí te mandan No, pues, es que A ver, ándate a uno Y debería marcarte free después No, eso no Expansiones, así dice Y que yo la revisé estos días Sí, porque esos son los mapas gratis Esos son los mapas gratis Ya, esos podéis descargar Son otros más Y lo que pasa es que son caletas Ahí donde los podéis descargar todos Es que ¿Cómo? Me cuesta hueá Tenés que apretar el botón Al medio de la De la Play Sí, po Pero te salen todos al tiro Mira Apretá el botón del medio de la Play Bajá ahí Y una parte dice PlayStation Store Abajo del Battlefield 4 Sí Música en línea No te sale PlayStation Store No, lo que pasa es que tú te metías Cualquier parche Y te manda automático a la Store Esa es la diferencia Puta, está lleno Rorro ¿Cómo te venías acá hueón? Ah, yo estoy matando como loco aquí Me falta uno, uno ¿Qué? Matando como loco Yo te maté uno Y el otro cual lo mataste Y el otro me mató Por eso Porque estaba pegándole combo Con el círculo hueón Oh, que sea hueón Se me olvidó ¿Cómo le andáis pegando Con el círculo hueón? Es que estaba jugando Carlos Carlos Dutti Nos mató a los dos hueón ¿A quién mató? A los dos A ti y a mí En filito Los dos hueón No, yo estoy vivo Ah, mi compañero Ahora morí Es que era mucho Está buena la pelea aquí arriba Tienen un respawn Pum, por eso Hay que buscar ese respawn Cabre Mira la rata asquerosa Muerto Aquí vive ahí más A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Es que Rorro Está lleno hueón Es que está lleno Vos dispara nomás Ah, hay que piller la hueá Algo así Algo así Vale, vale Gracias Gracias por hacerme Matar Tenís que apretar el Cabro En eco está la caga Ah, mira Voy a invitar a alguien más También para el Battlefield Pero bueno Escándalo marciano Parece que hoy día Vamos a ser hartos Vamos, estaba la manga hoy día Está buena El Lucho no está Quedo grabada la que me mandé Terrible épica Venía una Oye Rorro Este mapa lo vamos a perder ¿Por qué? Ah Mira lo que queda Sí, es que nos preocupamos De pelear en En el otro litro Así que Salgámonos para hacer otra Oh cabrón, estoy atrapado Estoy atrapado Me bugué Monoculeado Muéstate, muéstate, muéstate Es que Tení que ir a bajarlo ¿Cuántas cuentas tení? Una Hasta la línea Qué raro Ah, qué maldición No te creo Es que Se supone que Uno como que los tiene que activar No me acuerdo muy bien Como es el tema Es solo activarlo Para que se bajen El Lucho Culeado Que se hace derrogar Delocalizado Un soldado enemigo Gracias La última Gracias ¿Por qué me cambié de asiento? Estoy pegado No puedo salir Me estáis jugando Estamos pegados Sorry No, voy a pelear Aquí no más No importa A morir No puedo regalar No puedo regalar Este tanque Ah, los compañeros No lo mataron Regálate nomás No puedo salir Regálate el chico No más Estáis cagados Entrega al chico Entrega al chico Por el tanque Van todos hacia ti Sí, rojo Mira No puedo marcar A los culeados No les di el gusto Si a los huevos Me han alcanzado Ya va a terminar Esta cuestión Oh, no lo violaron Trasher, trata de meterte al mapa Ah, no, pero vamos a hacer una nueva Así que no No te metáis en ninguna hueá todavía No, una patrulla nueva Y vamos a buscar mapas clásicos ¿Y esto? Sí Oh, está la mía cagada aquí, loco ¿Por qué el Trasher no me sale jugando Battlefield? Ya perdimos esta hueá Voy a hacer otro 100 tickets Voy a hacer una patrulla y entrar Puta, voy a tomar la moto y justo explotamos Si, puta madre Ahí hay una moto No puede ser esto Dice Puto, puto macabeo uniéndose al grupo Macabeo uniéndose al grupo Amigo, ¿qué es el grupo? Buena 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 Ahí está ¿Está bien? Sí, estamos salvando al mundo aquí Ya Un lanza Un lanza Un lanza a la patrulla No, 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 la patrulla no puede invitar Tienes que ponerse en la patrulla O sea, unirse a la patrulla en el menú Ahí se metió el Cristian Pónete de la hueá de topo, Juan Le dijiste, como te hueá los cabros Me dejaste pa' la cara Mira, este rellepapa Ahí ¿Este ahí? Ahí, ahí, Juan Y te está mostrando con el dedo Únete ahí, mira ¿Cómo sucede, Juan? Que te va mostrando con el dedo De aquí te caché, Juan Tiene una cámara en mí Te estoy cachando Por Omegle Por Omegle Oh, lo weán es pesado Lucho, métete a capo, Juan A la patrulla Oye, estoy solo contra dos tanques Ror, ven pa' capo ¿Cuándo puedas salir de aquí? Sálete de esa hueá, Juan Oye, estoy entre medio de dos tanques Cratchez, trata de meterte también a la patrulla Acople, ¿quién puso? Acoplese Oye Tipe, dile, acoplese a la patrulla Acople Como el sticker Oh, la guachita Matifiluno, ¿cierto? Fue medio olvidado que hablan tarta, güey